Música Y cuando fui una mañana, caminaba por ahí Porque era más bonita, me canto en este limón Y en el supercomunista, parece una identidad Y en el supercomunista, en el supercomunista Música Claro que era más bonita, me canto en este limón Y yo, por favor, me muero, ya me maté otra vez Música Nadie olía oyequita, como si quiera tener sentidos para mi chiquita Me conocí una mañana, caminaba por ahí, porque era más bonita, se cantó el querido aquí ¿Quién es un perro bonito? Parece una pirenita, ¿Quién es un perro dorado? Eres una muñequita ¿Quién es un perro azul? Eres una muñequita Como si quiera tener sentidos para mi chiquita Me conocí una mañana, caminaba por ahí, porque era más bonita, se cantó el querido aquí ¿Quién es un perro muy lindo? Parece una pirenita ¿Quién es un perro dorado? Eres una muñequita ¿Quién es un perro? 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 Eres una muñequita Gracias por ver el video.